Hey Fede, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Si puedes hablar de este equipo, quizás va a ser el primero del second team, va a ir a los playoffs. ¿Puedes hablar de la evolución de este equipo? Bueno, estamos súper, súper felices. Todos los que pertenecemos al club y creemos en el desarrollo de los chicos, estamos súper felices, orgullosos del trabajo de ellos, del crecimiento de un año al otro, prácticamente con los mismos jugadores y obviamente tratando de finalizar el torneo de la mejor forma. Y si están inspirados, cuando vino Messi, busqué a Etzalba Suárez, ¿cómo eso cambió la actitud de todos los chicos? Y seguramente, creo que hay un antes y un después después de la llegada de ellos, junto a Martino y todo su cuerpo técnico, creo que fue muy importante. Evidentemente, son fuentes de inspiración, sí, lógicamente, son fuentes de inspiración y eso estimula a cualquier chico que tenga el sueño de jugar profesionalmente. Fede, quiero preguntarte un poquito sobre ese proceso para un jugador joven, ¿no? Ver tan cerca las estrellas y también ver jugadores del segundo equipo que alcanzan a jugar con ellos. ¿Cómo haces tú para que mantengan los pies en la tierra y no se vayan a avanzar más de lo que deben estar y se concentren en el día de hoy? Bueno, principalmente, como estructura, como club, lo primero que buscamos a la hora de trabajar con los chicos es que sean buenas personas y que tengan el deseo de mejorar día a día. Para nosotros el día a día es todo. Por lo tanto, los chicos saben que hay procesos, pasos a cumplir y en la medida que exista consistencia a la hora de entrenar y a la hora de competir los fines de semana esas posibilidades seguramente serán más cercanas. Nada, nosotros estamos súper contentos con todo lo que está pasando en el club y, bueno, esperamos que todo termine bien este año. Fede, a grandes rasgos, obviamente, sin especificar demasiado, ¿cómo juegan tus equipos? ¿Cuál es la idea base? No, es la idea del club. Todos los equipos de fútbol y todos los entrenadores queremos que su equipo juegue bien, que sea ofensivo, que sea un equipo entretenido para ver. Bueno, hemos buscado eso tomando algunas decisiones el año anterior, creyendo en lo que podían llegar a ser nuestros chicos del club hoy. hemos sufrido, pero siempre con carácter, con personalidad, creyendo firmemente en las convicciones de lo que es este club, de a qué apuesta. Y, bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener un equipo competitivo con mayoría de chicos de nuestro club, más adiciones que han ayudado muchísimo a nuestro equipo y algunos de ellos que han sido parte importante en Primera División. Te dedico a preguntarte, específicamente, a uno de los jugadores que ha tenido chance, es el equipo de Montenegro. ¿Cómo has visto su evolución desde que se unió a tu equipo y lo has tenido bajo tu mando? Bueno, tanto Ricardo como todos los chicos han crecido muchísimo, muchísimo de un año a otro. Hemos crecido nosotros también. El tiempo en fútbol es muy importante y nosotros tomamos cada día como si fuera el último. Por lo tanto, cuando tenés un grupo de gente buena que entiende que los esfuerzos a la larga dan réditos y ser consistente y ser persistente, resiliente a situaciones difíciles, que en el momento son difíciles de llevar adelante, pero forman el carácter. Y bueno, hoy, gracias a Dios, tenemos chicos que pueden competir de varias formas dependiendo de cómo se dé el partido y estamos súper, súper orgullosos de ellos. Bueno, tanto cuando me tocó jugar y ahora que me toca desarrollarme en otra función, entiendo este juego como un juego colectivo. Lógicamente, después hay individualidades que marcan la diferencia. Pero partiendo de que es un deporte siquiera o por momentos difícil, porque es muy individual, pero se juega de forma colectiva. Por lo tanto, tratamos de hacer énfasis en eso, en que todos son importantes, en que cada jugador que viene a entrenar tiene las mismas consideraciones que el que más lo está haciendo. Y bueno, defendemos los momentos de cada jugador y a la hora de competir, todos saben que tienen que dar el máximo de rendir para lo mejor del equipo, que al fin y al cabo es lo colectivo. Obviamente a esos jugadores que sabemos que pueden marcar diferencias, le damos total libertad para que se expresen de su mejor forma. Fede, en Sudamérica es bastante esporádico que un jugador esté ejerciendo una carrera o esté paralelamente en la universidad. ¿Cuánto ayuda al conocimiento de los juegos tener futbolistas que tienen ese background, digamos, en las aulas? Ayuda, pero también es importante la preparación. Es importante querer dar tu tiempo a chicos que tienen un montón de ilusiones. Uno puede haber tenido experiencias a la hora de haber jugado, a la hora de haberse desarrollado en esta profesión, pero lo más importante es querer darle tu tiempo a los chicos y acompañarlos y querer estar. Jugar de fútbol no deja de ser una persona en cualquier nivel, profesional o amateur. Y me parece que lo más importante es tener en cuenta que es una profesión seria, que es una profesión linda, que ver el crecimiento de ellos es el mayor campeonato. Y bueno, acompañarlos, acompañarlos, darle el tiempo y los conocimientos que uno tuvo más, el tiempo que uno invirtió en prepararse, para fundamentalmente no fallarles a ellos. Pedro, cuando hablamos de estilo de juego, ¿quién marca la pauta? ¿Quién marca la línea? ¿Es una conversación de data, de concrees? ¿A dónde está la guía en este proceso? No, hay libertades. Lógicamente, la idea es jugar un fútbol atractivo, un fútbol que los chicos entiendan determinados momentos del partido, determinados esquemas tácticos, determinadas estrategias. Obviamente estamos hoy en una parte final del torneo, donde se acerca la posibilidad de clasificar a los play-off y no se juega de la misma forma que se juega a inicio de torneo o a mitad de torneo. Bueno, por lo tanto, es importante para nosotros que ellos reconozcan cada momento a través del año y que puedan ejecutar el fútbol que todos queremos en el club. Que seguramente sea el fútbol que todos los equipos del mundo quieran jugar. Bueno, hay que insistir, tener las convicciones, apoyarlo a los chicos y acompañarlos. Ustedes, buen día. ¿Qué tal? Bueno, compartí con los chicos todo el día, y están las grandes figuras arriba de ellos. Puntualmente con Leo, al cual, bueno, como argentinos todos queremos demasiado. ¿Ves a los chicos con la ilusión, por supuesto, de llegar? Pero el contacto, primero, si hay contacto entre ellos y Leo. Sí. Si existe, y si hay alguna anécdota de alguno de tus chicos en relación a Messi, algo que haya dicho, ¿qué es lo que logra este muchacho en las divisiones inferiores? Bueno, el contacto existe porque compartimos entrenamientos de vez en cuando y, lógicamente, es una admiración total de parte nuestra, de todos los que trabajamos en el club y de parte de los chicos verles la cara es increíble. Estamos hablando de lo máximo. Por lo tanto, tenerlo en nuestro club es una alegría enorme, es un privilegio enorme y para ellos, cada vez que tienen ese contacto a la hora de entrenar, de poder verlo, de ver cómo se manifiesta en cada entrenamiento, es un aprendizaje. A la larga, pienso que nosotros podemos organizar, estructurar, desarrollar, pero el jugador de fútbol aprende mucho de su compañero y hoy por hoy, en primera división, hay muchos chicos que son ejemplares que le dan muchas enseñanzas en pequeños detalles. Compartiste con tu hermano en la cancha. Sí. ¿Lo ves factible que pueda acompañarte en algún momento o está más abocado a otras cosas? Bueno, él tiene su rol en el club, que bueno, el club está trabajando en eso y bueno, donde él sea feliz, donde él se sienta contento, bienvenido sea. ¿Cuál rol está ahora Gonzalo? ¿Qué está haciendo? No, bueno, eso es algo para el club que tiene que decidirse. ¿Pero están hablando de eso para tener algo para...? Aparentemente. Ah, ok. Buena primicia. ¿Cuál es usted? ¿Qué te genera ver a tantos jugadores salidos de las academias que llegan al primer equipo del Inter Miami? Bueno, como dije antes, es la satisfacción más grande. Son miles, miles de sueños desde chiquito. Uno no es jugador de fútbol cuando llega a los 18, 17, 20 años y forma parte de un pratero profesional, sino que desde muy chiquito uno viene soñando. Desde los 5, 6 años hasta que se retira uno vive en ese sueño de ser jugador de fútbol. Por lo tanto, cuando ellos tienen la posibilidad de llegar y de permanecer en el ambiente profesional, es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros como formadores.